A partir de marzo del 2019, Facebook e Instagram empezaron a cobrar el IVA en sus anuncios para las personas en Colombia. Esto quiere decir que si antes ponías, por ejemplo, 100 pesos de anuncios y pagabas 100 pesos, ahora por esos mismos 100 pesos vas a tener que pagar 119 pesos, porque en Colombia el IVA es del 19%. Esto no es nuevo, de hecho ya está sucediendo en diferentes regiones del mundo, como Unión Europea, países como España, Francia, Italia, Alemania, Australia, Canadá o India ya están pagando el IVA en sus anuncios y es muy probable que empiece a suceder en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, hay un pequeño truco que nos permite evitar pagar el IVA en nuestros anuncios y te lo voy a mostrar en este video. Aviso importante es que no soy abogado, no soy contador y te recomiendo que hables con un especialista en el tema. Es muy importante estar bien asesorados en este tema, no queremos problemas con nuestros gobiernos. Así que, sin ser más, acompáñame a mi pantalla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y entrar a Business Facebook. En mi video anterior te conté cómo puedes crear una cuenta en esta plataforma para empezar a hacer anuncios que han resultado en términos de ventas. Le damos clic y voy a iniciar sesión. Perfecto, ya estoy adentro. Una vez hemos iniciado sesión, le voy a dar clic a mi administrador comercial y ahora voy a buscar mi menú. En este momento yo tengo la nueva interfaz de Business Facebook, que es con este menú blanco a la izquierda, pero hay muchas personas que aún tienen la versión anterior, que es con un menú azul oscuro en la parte de arriba. En el fondo es lo mismo, cambia un poco la interfaz, pero todo es igual. Entonces le voy a dar clic a estos puntos. Si tienes la versión anterior, tienes que darle clic a las tres líneas de la esquina superior izquierda. Yo lo llamo el menú hamburguesa. Le das clic ahí y buscamos facturación. Yo lo tengo acá, pero si tienes la versión anterior, va a estar a la derecha. Facturación. Dentro de facturación, voy a buscar mi cuenta publicitaria, que es la cuenta que está pautando directamente en Facebook e Instagram. Voy a buscar una cuenta acá, de una cuenta con la cual te quiero mostrar un ejemplo en unos momentos. Y, perfecto, ya estoy adentro. Ahora, para evitar pagar el IVA en mis anuncios de Facebook e Instagram, es muy sencillo. Simplemente tengo que darle clic en configuración de pago, que es donde agregamos nuestra tarjeta de crédito o cualquier método de pago para pagar nuestros anuncios de Facebook e Instagram. Le doy clic a agregar método de pago y acá está la casilla. Tenemos que darle clic a estoy sujeto al régimen común de IVA. En esta casilla, si le damos clic, vamos a dejar de pagar IVA en nuestros anuncios. De hecho, acá Facebook lo está diciendo. Al marcar esta casilla, no se cobrará el IVA, aunque se haya proporcionado el NIT. Que el NIT lo ponemos acá, es opcional y es como la identificación de tu negocio. Entonces, ese es opcional, pero si le damos clic a esta casilla, Facebook va a dejar de cobrarnos el IVA en nuestra empresa. Entonces, le damos clic aquí. Continuar. Y listo. Ya está. Acá únicamente tenemos que agregar nuestra tarjeta de crédito, el nombre, el número, vencimiento, código de seguridad y continuar. Estos otros dos métodos de pago es método de pago del administrador comercial y es si ya tienes una tarjeta de crédito vinculada a otro perfil acá en Business Facebook. Y este, que es el cupón publicitario de Facebook, es si tienes cupones para pautar en Facebook e Instagram. La verdad, nunca los he visto y si por alguna razón lo encuentras o consigues uno, me cuentas que me gustaría saber dónde se consiguen. Perfecto. Entonces, acá agregamos nuestro número de tarjeta de crédito, continuar y ya quedó. En este momento Facebook únicamente está aceptando tarjetas de crédito. Hay algunas cuentas antiguas con las cuales se puede pagar en efectivo, pero hace un tiempo no están saliendo. Entonces, una vez ya le hemos dado clic a la casilla de no estoy sujeto al régimen común de IVA, te quiero mostrar dos ejemplos de un cliente mío, cómo eran sus facturas antes de utilizar esta casilla y cómo era después. Entonces, por ejemplo, mira, esta factura la recibió el 3 de agosto de 2019, en esa época aún no estábamos trabajando y había pautado 2.500.000 pesos, que son aproximadamente 800 dólares. Sin embargo, en Colombia el IVA es del 19%, entonces Facebook le está aplicando el 19% a estos 2.500.000, por lo que realmente tenía que pagar otros 475.000 pesos. En total, 2.975.000 pesos. Por lo tanto, está pautando 2.500.000, que son como 800 dólares, y tenía que pagar 2.900.000, que son como 950 dólares. Está pagando 150 dólares de más. Ahora, hablamos con su abogado y nos comentó su abogado tributarista, que también puede ser un contador, y nos comentó que según la naturaleza de su negocio no era necesario que pagara IVA. Otra vez, yo no soy especialista en este tema y te recomiendo que hables con una persona experta en el tema. Le dijo, no, no es necesario que paguemos IVA. Entonces, le dimos clic a esa casilla y mira después las facturas cómo llegaron. Esto ya es del 20 de agosto del 2019 y mira, la factura llegó por los 2.500.000 pesos, que era lo que había pautado. No se le aplicó el 19%, que eran los otros 400.000. Entonces, acá pagó 2.900.000 y acá pagó 2.500.000, cuando en el fondo estaba pautando lo mismo. Lo que cambió fue el IVA. Entonces, otra vez, te recomiendo que hables con un especialista, esto es muy importante, pero si no es necesario, simplemente puedes venir aquí, configuración del pago dentro de facturación, agregar método de pago y darle clic a esta casilla. Así que es muy sencillo, espero que te sirva y si es tu caso, lo empieces a aplicar. Muchas gracias. Gracias.